Bien, ya son las 7 de la mañana con 36 minutos y vamos a seguir conversando sobre el coronavirus y su llegada a nuestro país. Claro, en ese contexto es importante aclarar algunos mitos sobre esta enfermedad y conocer mayores detalles y sus principales características para que estemos todos tranquilos también. Y para eso estamos con el doctor Pablo González, investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, académico de la Universidad Católica de Chile. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Hola, doctor. Buenos días. Bueno, primero vamos a ir preguntando y desglosando algunas preguntas. La vamos a plantear aquí también en nuestro video wall, porque la verdad es que han surgido muchas dudas después de conocerse incluso casos en nuestro país. La primera de ellas es qué tan peligroso es el coronavirus fuera de los grupos de riesgo, porque se habla de los grupos de riesgo mayores de 75 años o probablemente personas que tengan alguna enfermedad asociada, incluso la obesidad. Pero lo que hemos visto en Chile, al menos estos tres casos, no están dentro de ese grupo de riesgo. ¿Puede ser peligroso eventualmente? Así es importante destacar que el 80% de las personas infectadas con este coronavirus no manifiestan síntomas graves. De hecho, resuelven muy bien la enfermedad dentro de un par de semanas. Así que en la mayoría de los casos es esperable que la persona no tenga necesidad de hospitalización y pueda resolver la infección. Perfecto. O sea, hay que poner atención en los grupos de riesgo, adultos mayores, enfermos crónicos, personas que tengan algún tipo de enfermedad cardiovascular o que tengan riesgo cardiovascular, como la hipertensión, entiendo, la diabetes y otras cosas que hemos hablado. Así es, enfermedades congénitas, cardiovasculares, también pulmonares previos. ¿Y qué pasa con los niños? Los niños sorprendentemente no manifiestan síntomas graves producto de la infección y de hecho no hay muertes reportadas en niños. ¿Usted tiene alguna respuesta que pueda de alguna manera dar producto de esto mismo? Porque también llama mucho la atención, incluso en China. Sí, la verdad, algunos dicen que simplemente el hecho de proteger bastante a los niños, alejarlos de situaciones de peligro, de infecciones, personas infectadas podría ser la razón. La verdad, yo creo que es una opinión personal de que hay una reactividad o una reacción cruzada de protección de los niños al enfrentarse a otros coronavirus circulantes en la población. Existen otros seis coronavirus que existen, de un total de 40 coronavirus en el universo animal, seis afectan humanos, dos son sumamente graves, SARS-MERS, y cuatro de ellos eran bastante menos graves, sin letalidad. Y bueno, sumamos también el nuevo coronavirus, ¿cierto? Son siete. Y esos otros cuatro que les mencionaba circulan en la población y generan resfriados todos los meses de frío en invierno y es posible que haya cierta reactividad cruzada en la protección de esos virus con este nuevo virus. Es una especulación, ya por demostrarlo, estos estudios están haciendo en este momento justamente para delucidar por qué ese grupo está protegido o no están en riesgo de muerte por este nuevo virus. Una buena noticia, una tranquilidad para los padres. Vamos con otra pregunta acá en nuestra pantalla para poder responder sobre tantas cosas que se dicen. ¿Es pertinente realizar eventos masivos? Pongámonos en el caso de Chile, que tenemos estos tres casos. Sí, eso va a aprender caso a caso, en fondo, país a país. Algunos países no han cancelado, sino hasta muy recientemente, eventos masivos, agrupaciones masivas. Italia recién, con la situación que sabemos que tiene en la actualidad, recién ayer, canceló colegios y universidades, después de mucho tiempo. Otros países, derechamente, inmediatamente han cancelado desde prácticamente el primer caso, eventos masivos, simplemente por seguridad, para no enfrentarse a eventuales contribuciones a la expansión del virus. Y en este caso de Chile, creo yo, queda por determinar por parte de la entidad sanitaria y también por los organizadores. Sí, porque además una de las principales dudas que se generan a nivel mundial es qué podría pasar, por ejemplo, con los Juegos de Tokio 2020. Y probablemente esa sea una tremenda decisión que se tome ya dentro de las próximas semanas para postergarlo incluso, porque es el 24 de julio la inauguración. Así está eso, la fórmula 1 también entiendo, hay algunos eventos que se han cancelado, otros no, entonces depende mucho del país y de la entidad sanitaria. En Chile aún, con tres casos, es relativamente poco, es poco, y por tanto, dependerá realmente de la proyección que haya o la preocupación que haya de parte de la entidad sanitaria si cancelar, si sugerir, recomendar o imponer la cancelación. No sé si tenemos más preguntas en el Word, hay más preguntas, doctor, para que usted nos ayude también a responderlas y después le quiero preguntar también por la vacuna en la que se está trabajando en Chile. ¿Es necesario el uso de mascarillas siempre o en casos específicos? Es una pregunta muy recurrente y que tiene asociado mucha discusión. Y que además se están agotando. Así es, hay pros y contras en el uso de mascarillas. El principal contra, partiendo con las cosas malas de la mascarilla, es que da una sensación de mucha protección. Cuando no es 100% protector, da demasiada confianza al usuario de la mascarilla. Porque dura un par de horas. Así es, dura un par de horas, no filtra todas las partículas, tiene una tasa de filtración, un porcentaje de filtración. Otras partículas pasan simplemente a la cavidad, a la nariz, a la boca. También tiene agujeros por los lados, ¿cierto? Esto puede entrar el virus por la parte posterior, que está abierta. El virus también puede infectar a la persona a través de los ojos. Y por tanto, tener la nariz y boca tapada no da completa seguridad contra la infección, porque el virus puede entrar por el ojo. También la remoción de la máscara es muy importante. Si se remueve mal y tomo la máscara desde el frente, me voy a contaminar la mano. La manipulación, mala manipulación también puede ser incluso perjudicia. Pero ahora, las cosas positivas, el uso de mascarillas sí está recomendado por la MS en dos casos particulares. Una, si la persona está enferma, tiene manifestación clínica de COVID-19 u otro virus respiratorio. Y el caso de personas que cuidan, personas que tienen el virus. Claro. Que están en directo contacto. Sí o sí se recomienda como una medida preventiva que aporta, no protege, aporta a la prevención de la infección. Y ahora, doctor, el tema de la vacuna, que lo cierto es que ha generado bastante revuelo, sobre todo porque sería una de las vacunas alternativas en las que están trabajando varios científicos a nivel mundial. Y un equipo chileno, que está liderado por el doctor Alexis Calergis, a quien usted también conoce, está trabajando en esta vacuna y además se autoimpusieron un plazo bien reducido de aquí a dos meses o a tres meses. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia, lo que usted conoce, porque ellos fueron los creadores de la vacuna contra el virus incisial, que ha sido también un tremendo éxito y a nivel mundial. Así es. Esa propuesta nueva que tiene este grupo de investigación es sumamente novedoso porque se basa en conocimiento previo generado en Chile con el virus respiratorios o elementos, pedacitos de coronavirus. Y por tanto, los resultados positivos que ha mostrado la vacuna contra el sinisial podrían trasladarse, podrían replicarse ante este otro virus respiratorio que comparte sintomatología a nivel de lo que produce en los pulmones de las personas infectadas. Entonces, tienen un camino más avanzado producto de la vacuna anterior. Por eso sería más rápido entonces la creación de la vacuna. Así es. ¿Usted cree que se podría lograr? Sin duda. Existe el apoyo también que necesita el desarrollo de una vacuna, apoyo a nivel regulatorio, también eventualmente financiamiento a las siguientes etapas de evaluación, que son muy rigurosos, sobre todo de mostrar seguridad. Esto se hace un estudio clínico acotado con personas sanas para ver su progresión. Y luego se da también apoyo regulatorio y financiero para hacer los estudios de campo de efectividad. Sin duda podría llegar a ser una de las vacunas que podría entrar en circulación, no solamente para Chile, sino para otros países. Sí, y a la medida que cuentan con el financiamiento, y eso es fundamental, porque era uno de los obstáculos que tenían al momento de crear esta vacuna contra el virus sinisial. Ahí está el Estado. Es caro, es un caro. Hacer las vacunas es caro, pero el resultado, sin duda, es lo más costo efectivo que existe. Hay muchos intentos de desarrollo de drogas contra el coronavirus en este momento. Ninguno ha arrojado resultados positivos, pero siempre es más costo efectivo una vacuna preventiva que tratar. Absolutamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pablo González. Que estén muy bien. Buenos días.